Vacila los rumberos Del Caribe a flora, bella encantadora Con mar y río una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentir de tu gente acoger horas A mi patria chiquita que me apoyó Un hombre pa' mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Bla, 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 bla Pa, pum, pum, paca, pa, pe, pe, po, po, po Pone mi resolución Que lo hace pa' todo el mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo a loyeron En Barranquilla me quedo, ey, yo te lo juro y no soy cañero En Barranquilla me quedo, en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo, en Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Tierra linda y tropical En Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Te juro que me quedo, me quedo a gozar